Música Que onda gente de youtube He vuelto Hace pocos días me presenté en dos eventos Antes de que terminara este semestre en la facultad El primero fue un bazar de arte Y el segundo fue una revisión de portafolios En ambos aprendí O más bien, bueno recordé Que tenía que repasar algunas cosas Que creí que ya tenía yo muy claras Aunque al parecer no Y a unos días del estreno De la quinta entrega de Piratos del Caribe Los dejo con este video proceso Del capitán más excéntrico De todos, el capitán Jack Sparrow Mientras vemos las diferencias entre dibujo E ilustración Mi nombre es Jono Torres Y esto es Ilustrando con Crossover TV En primer lugar Alguien se acercó a mi Para preguntarme Cuál era la diferencia Entre dibujo e ilustración Y como me recordaron Unos días después Durante la revisión de portafolios Nunca te quedes con dudas Mucho menos en tu trabajo Sobre qué es lo que estás haciendo Cómo lo estás haciendo Y por qué lo estás haciendo Decidí que además de la respuesta Que había dado Tenía que recordar Bien cuáles eran estas diferencias Pues aunque ya las había visto En alguna ocasión No las tenía muy claras Que digamos Bueno, primero que nada El dibujo es Trazar en una superficie La imagen de algo Según la Real Academia De la Lengua Española Por lo tanto Esto es un dibujo Y esto también Y sí, claro que esto También es un dibujo O sea que es una forma De expresión gráfica Con la que se busca Transmitir ideas Y proyectos Y en un sentido más amplio Costumbres Y también la cultura Por otra parte La ilustración Se define como Aquella imagen Que sirve para Ilustrar o adornar Un texto O una narración Un muy buen ejemplo Son los famosos libros Golden Book Popularizados por mediados Del siglo pasado Y que actualmente Acaba de salir Una nueva serie De estos Con historias Un poco más recientes De Disney Como lo son Frozen y Cars El dibujo abarca Elementos compositivos Como generar el volumen Y el espacio Dentro de un lienzo Distribución de los elementos Un correcto equilibrio Y una buena composición Y en muchos casos Una muy buena perspectiva Se dice que El dibujo puede funcionar Como ilustración Mas la ilustración No necesariamente Funciona como un dibujo Debido a que Para ilustrar cualquier texto O cualquier escena Basta con una fotografía Un recorte O un collage Y no necesariamente Un enfoque directo En dibujar O hacer una composición Para una ilustración En muchos casos En muchos casos En la ilustración También se utilizan Estos mismos elementos Compositivos Y aún más Por ejemplo Si tu objetivo Es convertirte En un animador Los fundamentos En el arte Que tú tienes que estudiar Son en cuestiones De pintura Los valores tonales Y la teoría de color Y en cuestiones De dibujo En mayor cantidad La gestualización La anatomía La forma Y la construcción Y la proporción Y la colocación De los elementos Mientras que En una cantidad Un poco moderada Se recomienda La perspectiva Y la composición Ya por ejemplo Para artistas Conceptuales Se recomienda Un alto nivel De todas estas Y no digamos Que menos Importantes Pero si un poco Moderada No es tan necesaria La gestualización Otra de las habilidades Que puedes desarrollar Mediante el dibujo Y la animación Pueden ser El diseño De arquitectura El diseño De personajes Diseño De criaturas Ilustrador Desarrollarte Como un pintor De fondos Un artista De cómic O manga Un artista De retratos O un Estribordista El dibujo Se puede dividir En artístico Geométrico Técnico Y geodésico Mientras que La ilustración En científica Literaria Publicitaria Y editorial En resumen El objetivo De la ilustración Es generar Una narrativa Visual O un elemento Que funja Para adornar O acompañar Un texto Muy bien Ahora que ya sabes La diferencia Entre dibujo E ilustración Y viendo el Proceso Del capitán Jack Sparrow Nos damos cuenta Que esto es Exacto Es un dibujo Lo cual me lleva Al siguiente punto Y es que Me gustaría invitarlos A que en un tweet O en un post Público En facebook Nos compartan Una microhistoria Acompañado El hashtag Ilustrame El hashtag Hashtag Ilustrame Esta Con el cual Estaré generando Ilustraciones De las mejores frases No te quedes Sin participar Y recuerda Que en el canal Podrás encontrar Reseñas Gameplays Concursos Para ganar Un juego Totalmente gratis Para distintas Plataformas Y algunas cosas Sobre el cosplay Todo en relación Cine, anime Y videojuegos No olvides compartir Si el video te ha gustado Y suscribirte A todas nuestras redes sociales Nos encuentras En facebook Twitter E instagram Como Arroba Crossover TV Y Arroba Jono Torres Mi nombre es Jono Torres Y ya sabes Que yo no juego Pero si dibujo Así que Sigue dibujando X X X X X X Gracias por ver el video.